Hola amigos del Salvador Fan Club, soy Carlos Vides y en este video vamos a platicar de la Liga Nacional de Fútbol que administra el Instituto Nacional de los Deportes del Salvador, el INDES. En este video te vamos a resolver muchas preguntas sobre esta liga. Por ejemplo, ¿cuánto le pagan a los jugadores en la Liga INDES? ¿Cuánto gana un entrenador? ¿Sabías que hay jugadores extranjeros que ganan $1,400 dólares al mes, pero también jóvenes nacionales que solo reciben $8 mensuales de incentivo económico? ¿Qué institución les paga? ¿Cuánto vale realmente costear esta liga municipal que administra el INDES y que nació en 2022? ¿Sabías que hay gravísimas anomalías en algunos contratos? ¿Sabías que esta liga se mantiene con fondos públicos, es decir, de tus impuestos? ¿Y que eso te debería dar el derecho de conocer cómo se administra? Fan Club te presenta una investigación especial, con muchos datos que seguramente no sabías de la Liga Nacional de Fútbol que administra el INDES. La Liga INDES se compone de 14 equipos, es decir, uno por cada departamento del país. Su primer torneo fue de cuatro meses en 2022, luego hubo otro de cuatro meses en 2023 y luego uno de siete meses entre 2023 y 2024. Van tres torneos. Esta liga se mantiene económicamente de fondos públicos, tanto del INDES como de cada una de las 14 municipalidades. Ojo, es plata de las alcaldías. Como son fondos públicos, Fan Club hizo una solicitud de información en el primer trimestre de 2024, tanto al INDES como a las 14 municipalidades. Solo el instituto y nueve alcaldías sí respondieron, pero las otras cinco no respondieron y son las siguientes. A Huachapán, Senzuntepeque por el departamento de Cabañas, Sonzonate, Usulután y la capital, San Salvador. Lo anterior preocupa porque son cinco alcaldías que se negaron a compartir información que debería ser de conocimiento público. El San Salvador Fan Club, por cierto, es el vigente campeón y en agosto, sus jugadores hicieron público que se les debía el pago de incentivos económicos a través de un comunicado colocado en redes sociales. Pero de eso les voy a platicar al final del video. Acompáñenme porque esto se va a poner muy bueno. Ahora veamos los datos del INDES. El instituto entregó 20 mil dólares a cada equipo en 2022 por cuatro meses y ya para la temporada 23-2024 subió a 30 mil dólares por equipo para el torneo que duró siete meses. Ojo, y esto es importante. Cada equipo debe entregar, según el convenio con el INDES, documentos de liquidación al instituto de cómo ocuparon esos fondos para comprobar el buen uso del dinero. Fueron justamente esos documentos los que Fan Club solicitó a Aguachapán, Senzuntepeque, Son Sonate, Usulután y San Salvador, además de las otras, y estas últimas cinco no los entregaron. En total, para la reciente temporada 2023-2024 que finalizó el 2 de junio anterior, la Liga INDES costó, según el instituto, 849 mil dólares, fondos ocupados en uniformes, balones, pago de árbitros, branding de mercadeo en los estadios, premiación, logística, el apoyo con dinero a los 14 equipos e hidratación, según detalló el INDES en el documento que nos hizo llegar a Fan Club. Pero este monto de 849 mil dólares no incluye los fondos entregados por patrocinadores que acompañan este proyecto, como por ejemplo, entidades relacionadas con el gobierno, como la CEL, Surf City y la Lotería Nacional. ¿Cuánto entregaron? No se sabe. Tampoco aparecen los montos que dieron a empresas privadas de cervecerías, tiendas deportivas, venta de preseas y bebidas rehidratantes. La plata que entregaron no se encuentra en el documento que nos hicieron llegar. A pesar de que son fondos que entran a ser administrados por el INDES como institución pública, estos dineros de empresas privadas no fueron transparentados cuando Fan Club los pidió. Es decir, no sabemos cuánto dinero recibieron de empresas privadas ni en qué se ocupó. Después veamos que, ojo, estos fondos que INDES entrega a las alcaldías alcanzan para pagar algunos meses de planilla de cada equipo, aproximadamente. Pero después, como no alcanza, las mismas alcaldías pagan al plantel con sus fondos propios. Esto lo pudimos comprobar en los documentos de las alcaldías que sí respondieron, en las nueve que sí entregaron documentación. Además, como dato extra, como inscripción, cada uno de los 14 equipos le paga al INDES mil dólares para poder participar en el torneo. Un dato que me parece curioso, porque después el mismo INDES le ha dado a cada alcaldía entre 20 mil y 30 mil dólares por torneo. Entonces, ¿por qué les cobran por inscribirse si después les dan plata? No, no se entiende. ¿Quién y cómo paga en esta Liga INDES? El costo mensual de la planilla de estos equipos municipales es bastante variable. No es la misma para los 14. Vamos a tomar como referencia al Santa Ana, que para 2023 reportó un plantel de 25 jugadores, más cuerpo técnico y otro personal, para un total de 36 personas. 36 en el Santa Ana FC. El costo mensual del Santa Ana fue de 15 mil 53 dólares. 15 mil 53. Recuerdan que INDES les dio 30 mil por un torneo de 7 meses. Ahí queda bastante claro que lo entregado por el instituto no alcanza, no es suficiente. Por lo que en realidad, cada alcaldía, cada municipalidad, debe sacar dinero de sus arcas para pagar a los planteles de fútbol. Ahora, apoyar económicamente a estos equipos municipales es apoyar al deporte, por supuesto. Pero también implica ocupar ese dinero para fútbol y dejar de hacer otras obras o proyectos en cada localidad. Algo de lo que cada población debe estar consciente y que las municipalidades no explican ni publican. En Charatenango, por ejemplo, está registrado que el 16 de marzo de 2023 usaron 8 mil dólares de ingresos del proyecto FODES de libre disponibilidad para pagar planilla del equipo de fútbol. En San Miguel, para 2023, ocuparon 40 mil 347.98 dólares de fondos propios de la alcaldía y para 2024 ese número se elevó a 66 mil 502.18 dólares. Para Santa Tecla, la planilla mensual costó 8 mil 500 dólares para el ejercicio 2023. Mensual, en 2022, la comuna tecleña usó 14 mil 968 de fondos propios para el equipo de fútbol y para 2023 fueron 6 mil 41. El reporte de la alcaldía de Santa Tecla también menciona un ingreso por 10 mil dólares en patrocinios en 2023, pero no especifica qué marcas o empresas le entregaron esos fondos. En la Unión, el pago para jugadores y cuerpo técnico durante 2023 fue de 26 mil 974 dólares con 10 centavos. En San Vicente, reportaron pago de 1 mil 900 dólares al mes en planilla durante cuatro meses de 2023. En el caso del Cuscatleco, que es administrado por la alcaldía de Cojutepeque, el representante del equipo, Jorge Alberto Arias, explicó en febrero de 2024 que no tenía el detalle de los gastos del equipo para las ediciones 2022 y 2023 de la Liga Indes, pero sí especificó que el alcalde de Cojutepeque le paga la alimentación a los jugadores y al equipo con fondos personales cuando el equipo juega de visita. ¿Y cuánto le pagan a los jugadores en esta Liga Indes? ¿En cuánto andan los salarios? Bien, el salario de cada jugador es bien variable en esta Liga Municipal. Lógicamente depende de la experiencia y el nivel de cada futbolista. Esto normal. Así es en cualquier liga del planeta. En Santa Ana, hay salarios de 155 dólares para juvenil. Un jugador base gana entre 212 y 425. Hay 700 a 1,000 dólares para un jugador con experiencia de primera y entre 283 a 550 para quien viene con experiencia en segunda división y 1,400 para un futbolista extranjero. ¡Ojo con los montos! En Chalatenango, un jugador nacional gana entre 166 a 333 y un extranjero de 600 a 666 dólares. Pero, atención, ¿se imaginaban que en esta Liga Indes hay jugadores que solo reciben 50 dólares al mes por jugar este torneo municipal? Pues así es en La Paz, donde se reportó un pago de 50 dólares al mes a 12 jugadores del plantel del 3 de marzo al 17 de junio de 2023. Aunque también tuvieron a dos jugadores de 880 dólares mensuales entre septiembre del 23 y junio de 2024 en La Paz. También encontramos bajísimos pagos a jugadores en San Francisco Gotera, en Morazán, en el oriente del país. A un jugador le pagaron solamente 24 dólares con 19 centavos por marzo, abril y mayo de 2023, lo que equivale a 8 dólares con 6 centavos al mes. Por los mismos tres meses de marzo a mayo de 2023, hubo jugadores que solo recibieron 48-39, 64-52 y 80-65. Bajísimos ingresos, bajísimos incentivos económicos. En el equipo de San Francisco Gotera, en Morazán, a un jugador menor de edad solo le pagaron 60 dólares por el periodo del 1 al 18 de junio y el dinero se lo pagaron hasta noviembre de 2023. Lo mismo pasó con otro delantero por el monto de 90 dólares. También le pagaron hasta noviembre por los 18 días trabajados en junio. ¿Qué pasa en San Miguel? El pago, en este caso, en este equipo ha sido más balanceado. Para marzo de la apertura de 2023, hubo 7 jugadores con salario mensual de 300, 11 jugadores de 396 y 2 futbolistas de 720 dólares al mes. En la unión, hay distintos niveles de pago y son los siguientes, todos al mes. Pago mensual, 99, 112, 50, 135, 148, 50, 157, 50, 225, 270, 450 y hasta 720. En San Vicente, los pagos rondan entre 200, 250 y 300, así como 550 para futbolista extranjero. En el AD Cuscatleco de Cojutepeque, su representante explicó desconocer la situación de los fondos entregados por Indes en los primeros dos torneos de 2022 y 2023 y que en febrero 2024, como todavía estaban participando en el torneo 23-24, les era imposible obtener realmente un comprobante de liquidación de los fondos solicitados. En cuanto a los entrenadores o técnicos principales, los salarios varían, pero más o menos rondan en Santa Ana, 800 dólares, Charatenango, 583, La Paz, 666, en San Vicente, 550 dólares al mes, en Morazán, 660 dólares. Aquí sí, si se fijan, hay más o menos una paridad en el rango de pagos. En esta investigación hemos encontrado anomalías en contratos. En San Vicente, incluyeron copia de los contratos en nuestra requisición de información y en el caso de dos miembros del cuerpo técnico, alarma, porque aparece lo siguiente y leo textual. El contratante, o sea, la alcaldía, podrá rescindir el contrato por falta de resultados favorables, continuos resultados negativos en el rendimiento del equipo, inclusive, inclusive, antes de la finalización del plazo estipulado del contrato, sin responsabilidad de ningún tipo para el contratante. Cierro comillas. Increíble. Explicado es lo siguiente. Significa, según contrato, que pueden quitar al trabajador si hay malos resultados. ¿Pero qué son malos resultados? Es bien subjetivo. Tres partidos perdidos, una racha de empates. Pues según el contrato, queda criterio de la alcaldía que puede decidir por sí sola, unilateralmente, si hay resultados negativos, quita a la persona y además no tiene ya responsabilidad de cumplirle nada de los pagos pendientes que restaran según el contrato. Increíble que esto pase a nivel contractual. Además, cada profesional es contratado para hacer su labor durante todo el torneo aunque los resultados no acompañen. en otro contrato de otro profesional se indica lo siguiente y abro comillas. La municipalidad podrá dar por finalizado el presente contrato por falta de recursos económicos y que por tanto no exista la disponibilidad financiera para continuar con el pago de los servicios de los trabajadores. Cierro comillas y me indigno. No puedo creer que esto esté pasando. O sea, la posición de la alcaldía es si ya no tengo dinero no te pago. Eso deja en total inseguridad jurídica al trabajador quede en el aire. Las otras municipalidades no entregaron copia de los contratos de sus trabajadores pero y esta es una opinión yo creo que no sería nada raro que tengan cláusulas similares o idénticas. Atención, este tipo de anomalías en contratos se supone que están en la mira del titular del Ministerio de Trabajo el señor Rolando Castro que en abril de 2024 dijo públicamente que el Ministerio iba a revisar los contratos en todo el fútbol profesional no solamente en la primera división donde están Alianza, Firpo, Águila, FAS, Charatenán no, también en la Liga Nacional que administra el Indes también en esta Liga se comprometió a revisar que es lo que está pasando recordemos veamos el video del ministro Ministro para finalizar consultarle si este acercamiento o este control de parte del Ministerio de Trabajo va a incluir a la Liga Municipal que administra también el Instituto Nacional de los Deportes todo deporte profesional todo y siempre lo he dicho la ley se aplica de forma pareja no puede aplicarse la ley con un ojo cerrado y con otro abierto la ley tiene que ser pareja para todos y todas gracias ministro muchas gracias bendiciones en esta investigación también nos encontramos con unas cartas muy particulares los jugadores que integran esta Liga Indes no escapan a la realidad de que un alto número de jóvenes buscan salir del país y migran migran salen del Salvador por diversas razones esto quedó reflejado en cartas escritas a mano en noviembre de 2023 por jugadores del San Vicente que piden a través de esas cartas escritas a mano que los incentivos económicos que aún les debe la alcaldía por la apertura 2023 les sean entregados a algún familiar padre madre o tía porque los jugadores han tenido que salir del país han tenido que migrar han tenido que abandonar el Salvador en busca de oportunidades porque huyen de algo lo que sea número de aficionados en esta Liga este es uno de los puntos más críticos medulares ya que como se puede observar en videos y fotos en esta Liga las gradas pasan semi vacías en casi todos los escenarios donde se juega no hay afición para este torneo incluso fue así en la última final entre San Salvador y Usulután un partido donde se jugaba por el título donde debería haber tenido una gran convocatoria de afición pero lo que vimos fue lo mismo graderíos casi en soledad aquello que se vendió como una liga que iba a ser muy llamativa que jalaría la afición futbolera del país para colmar los graderíos porque iba a tener una experiencia futbolística distinta no ha rendido frutos y para ello están las fotos y videos que las mismas cuentas de los equipos comparten ¿cuánta gente llega? el INDES respondió que cada municipalidad tiene que llevar un reporte de ingresos de afición pero de las nueve que dieron información algunas no tenían el dato Santa Ana por ejemplo reportó ojo entre 25 a 60 aficionados por partido en 2023 y en 2022 cuando empezó el torneo comillas el reporte dice el aforo fue mínimo por no decir nulo cero afición en el Cuscatleco administrado por la alcaldía de Cojutepeque para la temporada 2023-2024 reportaron de 8 a 10 aficionados por partido este dato es curioso porque este equipo si tuvo apoyo en las gradas al menos en 2023 y esto nos lo confirmaron periodistas deportivos que cubren la liga INDES a fan club asimismo algunas alcaldías reportan que si cobraron por entrar a los partidos pero en otras el ingreso fue gratuito como por ejemplo en San Miguel es decir no hay una sola política de cómo administrar las taquillas por cierto la comuna migueleña reportó que de marzo a junio de 2023 tuvo un aproximado de 1150 aficionados como local nada mal son 287 personas al mes en las gradas del Barraza en promedio pero la entrada era gratuita por tanto eso no representó un ingreso para el San Miguel en Chalatenango si reportaron ingresos de taquillas muy variados por partidos jugados en el Gregorio Martínez 40 dólares 86 112 270 296 y hasta 580 en La Paz nos dijeron que el dato es inexistente no se sabe cuánta afición ha llegado lo mismo respondieron en el Santa Tecla para los años 2022 y 23 abro comillas debido a que la municipalidad no administra ni genera ni gestiona el recinto deportivo donde juega de local el equipo cierro comillas efectivamente el estadio de las delicias es propiedad del INDES pero como repito tampoco el instituto nos dio esa información de cuánta afición llega a las delicias para los partidos del Santa Tecla o sea en buen salvadoreño la alcaldía y el INDES se tiraron la pelota en la unión en una parte del reporte contestaron que abro comillas ese detalle no se encuentra disponible en la unidad de tesorería cuando preguntamos por afición y taquillas pero luego en el mismo reporte incluyeron que en 2022 si tuvieron 1486 dólares de ingresos por taquilla pero no dieron el dato para 2023 o sea 6 reportes para el 22 pero no para el 2023 todo muy raro hablemos de alimentación cuando presentaron la liga INDES se planteó como una liga modelo donde sus organizadores iban a demostrar que el fútbol en el salvador se podía administrar de mejor manera en todo nivel bueno si nos vamos a la alimentación quizá no estén consiguiendo lo que querían porque por ejemplo en Santa Ana hay facturas que comprueban compra de combos de quesoburguesas pizzas de jamón y pepperoni así como pollo frito comida chatarra no es precisamente la dieta que requiere un deportista de alto rendimiento estamos hablando de comida chatarra para jugadores de una liga que además es sub 21 es decir en teoría de desarrollo vamos al transporte en Santa Ana los documentos mencionan la contratación de una empresa de transporte para mover al equipo para cuando tenía sus partidos de visita pero no se detalla cuánto le pagaron pequeño detalle que no se encuentra en el reporte en Chalatenango en cambio si hay información pero es extraña porque habla de 24 salidas del equipo cada mes a 500 dólares por viaje para un total de 13 mil 200 dólares en transporte tantos partidos de visita en un mes para Chalatenango muy raro en San Vicente la alcaldía reportó gasto de 2 mil 10 dólares en 9 viajes para 2023 es decir 223 por viaje en promedio algo raro pasa también en la unión para 2022 la alcaldía reportó 3 mil 508 dólares con 74 centavos en transporte pero ¿cuánto pago en 2023? nada o por lo menos el dato no aparece en el reporte pero ya para los primeros meses de 2024 si reportaba gastos en transporte de 988 dólares o sea que no gastaron en transporte en 2023 muy raro insisto muy raro como llevan la administración de esta liga en varias alcaldías el Cuscatleco de Cojutepeque reportó que estuvo además a punto de no participar en la temporada pasada la 23-24 por problemas económicos pero como apoyo logró gestionar transporte del INDES para traslado de jugadores y cuerpo técnico para sus partidos de visita otros patrocinios en general los documentos entregados por las nueve alcaldías que así respondieron reflejan que hubo poca gestión muy escasa para conseguir patrocinadores que les ayudaran a bajar la carga económica de mantener a estos equipos de fútbol a nivel municipal porque como ya dijimos el dinero que les entrega el INDES no alcanza el equipo de La Paz gestionó una donación por ejemplo de fardos de agua para la hidratación está reflejado en los documentos el de Santa Ana consiguió un apoyo para uso de gimnasio para abaratar costos en el caso de La Unión si detallaron ingresos por patrocinadores cada una de las empresas las fueron colocando en el reporte por ejemplo en 2022 cuando fue el primer torneo arrancaron con todo a Comi DRL mil dólares a CACU DRL tres mil dólares la caja de crédito de La Unión les dio cinco mil dólares funerales Ciudad Sion seiscientos dólares también un aporte particular de un ciudadano no lo vamos a mencionar pero dio cien dólares condados del Golfo seiscientos dólares y agroservicio Giselle ciento setenta y cinco dólares ahora bien en La Unión para dos mil veintitrés logró patrocinios pero fueron menos caja de crédito de La Unión dos mil novecientos dólares farmacia Nueva San Francisco dos mil cooperativa de ahorro y crédito migueleña mil dólares de aporte y luego para inicio de dos mil veinticuatro cuando hicimos la gestión de información con la alcaldía de La Unión todavía no reportaban patrocinadores externos es decir se habían quedado a cero en patrocinios en San Vicente un acta del consejo municipal refleja que en mayo de dos mil veintitrés usaron dos mil dólares de fondos que habían gestionado con el patrocinador Digicel para pagarle a un volante un arquero y un delantero sus incentivos económicos el indes también corre con el pago del cuerpo de árbitros para esta liga nacional los referís para la copa dos mil veintitrés veinticuatro la recién pasada fueron sesenta y ocho profesionales del arbitraje entre principales asistentes y administrativos hay un dato del cinco de enero de dos mil veinticuatro que el indes pagó veinte mil dólares en treinta y cinco partidos de fútbol a quinientos dólares cada uno además de dos mil quinientos en trabajo técnico de inspección de arbitrajes de los partidos de la liga nacional de fútbol queremos reiterar que las autoridades lamentablemente no han abierto sus puertas para hablar de este tema rodolfo mena es el director general de esta liga nacional en abril de dos mil veinticuatro se le pidió una entrevista para hablar de la liga de muchos de estos temas abordados en el video pero no se pudo concretar el nueve de agosto tuvimos una breve comunicación telefónica con el señor mena quien respondió al tema de la falta de pago en el san salvador fc yo les prometí que iba a hablar de ello al final del video mena explicó que el indes ya había hecho efectivo el pago a cada municipalidad y que en este caso había sido un error administrativo por parte del instituto municipal de los deportes de san salvador el inder o sea la parte de administración deportiva de la alcaldía que no le entregó a tiempo el dinero al plantel de jugadores el dinero aportado por indes 30 mil dólares al pedirle más detalles e insistir en que habláramos de la liga nacional el señor mena nos explicó que le han indicado que es el presidente del indes yamil bukele el vocero oficial del instituto para esta y cualquier otra temática fan club ha gestionado en las últimas semanas el poder tener una entrevista con el presidente del indes con el objetivo de platicar a fondo de todo esto que hemos encontrado en la liga nacional y otros puntos del deporte del salvador pero dicha gestión lamentablemente no ha tenido éxito al menos hasta la publicación de este video a finales de agosto reiteramos la invitación a yamil a este espacio donde ya ha estado nos ha acompañado en meses anteriores para poder platicar de forma seria y profesional este video no solamente va de esos hallazgos digamos negativos que hemos encontrado en esta liga sino que también queremos subrayar que el desarrollo de esta liga ha permitido que siete futbolistas hayan saltado de la liga nacional a equipos de primera división profesional el máximo circuito del fútbol de nuestro país ¿quiénes son estos jugadores? ahora son siete o sea no es un número tampoco demasiado alto perdón son siete desde el arranque de la liga en 2022 hasta la fecha ¿quiénes son esos jugadores? Elías Gumero delantero de Usulután a Firpo también cruzó esa ruta de Usulután a Firpo Anthony Águila delantero este es el más reciente anteriormente Juan Sánchez delantero pasó del San Salvador a Once Deportivo aunque en el caso de Sánchez también previamente ya había tenido experiencia con el Alianza FC Daniel Barrera delantero pasó del Cabañas al Atlético Marte Efraín Cárcamo lateral ahora está en el Once Deportivo Harrison Valladares fue contratado por el Jocoro y Diego Fuentes mediocampista arribó al Charatenango ahora que conoces más mucho más de esta Liga Nacional de Fútbol Municipal que está por iniciar su cuarta edición ¿qué opinas de este torneo? déjanos tu comentario apoya nuestro esfuerzo de investigación periodística deportiva ¿cómo? a través de un like que es gratis suscribiéndote al canal compartiendo este video nos puedes dejar un comentario con tu opinión y también puedes hacerte miembro del fan club gracias por acompañarnos soy Carlos Vides hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!